¿Desea algo, señor? No. ¿Tiene crema de cacahuate? Creo que no, señor. Gracias, de todos modos. De nada. Gracias, de todos. Gracias, de todos. Gracias, de todos. ¿Qué es eso? Los fuegos artificiales. Vamos a verlos. ¿Vamos? Ve tú adelante, hija. Iré en un minuto. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos.